Leo Pernia, felicitaciones, más allá de que no tocó girar hoy, trabajando junto con Julián para lograr una puesta a punto inicial pensando mañana. Sí, muy buen trabajo, felicito a Juli, felicito a Augusta Pernuzzi, a todo el equipo Renault por Argentina, un muy buen trabajo de puesta a punto en el día de hoy. Toda la confianza le tengo a Juli, quedó demostrada hoy con el gran trabajo que hizo y estamos muy bien plantados de acá a lo que resta el fin de semana. ¿Lograron la progresión que querían pensando en lo que eran las dos tandas de hoy y en un circuito que había que conocerlo y referenciarlo? Sí, yo creo que la primera un poquito más enredado porque mucho tráfico en pista, mucha bandera roja, fue difícil ahí. Igualmente Julián se mantuvo tranquilo, tenía parciales muy buenos y ya en la segunda tanda salió todo mucho más redondo, se pudo hacer todos los trabajos que pretendíamos, creo que acertamos en un cambio en la puesta a punto y eso hizo que el auto se ponga rápido también en el sector 5, que es un sector muy lento y bueno, Juli está muy rápido en lo rápido, entonces eso nos da confianza para mañana. ¿Qué sensaciones te transmitió Santero producto de lo que fue esta última tanda? Las mejores, las mejores. Plena confianza porque te das cuenta, es un chico que viene muy rápido y interpreta muy bien el auto, se mantiene tranquilo, que eso es fundamental y no comete errores, así que bueno, eso hay que mantenerlo a lo largo del fin de semana, va a ser muy bueno para nosotros. Con respecto a lo que es el plan de trabajo tuyo para mañana, imagino que con esto se mantiene tal como se había pensado en la previa. Sí, sí porque como te digo, la segunda tanda de entrenamiento pudimos probar varias cosas y solamente quedó un cambio chiquitito para hacer, pero yo prefería que Juli ponga goma nueva y pueda dar una vuelta con esa condición de auto por si tiene que largar el domingo, así que estamos muy bien, hay que trabajar mañana, tenemos que adaptarnos al circuito número 15, tenemos menos tiempo de trabajo que las tandas de hoy, pero bueno, obviamente conocemos el auto, así que vamos a estar bien. Leo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la jornada de mañana y el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, un cariño grande a todos los Renault Sport Argentina, mi agradecimiento a Juli, Santero y a todos los chicos del equipo. Gracias.